Yo no sé por qué mi papá tenía que hacer eso, separarme de mi mejor amiga ¿Qué se sacaría con eso? Solo desapartarme de mi mejor amiga Para las cosas que él anda haciendo, poniéndose el bolo Como no estuviera mi amiga aquí Pero como ya me dijeron que no Tengo que aceptarlo porque si no Me manda para allá y yo tampoco para allá, no me quiero yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tenía que separar de mi amiga? ¿Por qué mi papá no tenía que hacer eso? Me acuerdo cuando mi amiga, cuando andaba con mi amiga Es que no ha pasado casi mucho pero yo siento que pasó un gran tiempo hace Amiga que me aconsejaba Laura ¿Estaba bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi papá hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debería de hacer? Porque ella me contó que él andaba bolo Entonces, este, 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 este Pero lo que él dice, como que esté bueno, yo sé que él siempre lo va a cumplir y que esté bueno. Sí, lo que él dice, él siempre lo cumple. Pero mi no había estado en el que te estuviste, ¿te viste? ¿Por qué? Sí, pues imagínese, yo que estaba diciendo que eso que me dijo, que nos separaron, ¿entendés? Tiene amigos. Pues bueno, tiene que poner triste. Pues sí, pero triste para mí porque ella estaba conmigo, pues salía muy vaciado. Sí, pero no es para ti, poca. Pues ya estoy sin trabajo, sí, se siente feo. Y ya solo por andar uno, sin trabajo. ¡Pueda! Sí, hace falta estar trabajando uno porque se divierte allí más con los cipotes, los que son los locuras. Más con el caporal. No hace falta estar trabajando con ellos. Sí, era bien gracioso andar porque se divierte a uno allí trabajando con ellos. Ah, ¿con qué sea la amiguita que tiene? Ah, ya es bichito, ¿eh? No, yo pensé que era otro más solo, ¿verdad? Ya es bichito. Mira, hola, ¿qué tiene? Mira, hola. No tiene que se ponga tan triste y disculpe que no la había saludado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, no, bien, no. Ya les estoy dando mentiras, estoy mal. ¿Escó triste, se ve? No, me miro. Sí. ¿Qué está? ¿Y por qué estás así? Mi amiga. Ah, ¿qué pasó ahí por el lado? No, no. ¿No? Nada. ¿Y este? ¿Y este es el bicho? ¿Y por qué? ¿Qué pasó Amanda con su amiga? ¿Por qué mi amiga ya no voy a poder hablar conmigo? ¿Y por qué pasó con vos, pues? Nada. Estaba platicando con ella, estoy. ¿Y que no ves que platicando estaba yo con ella, pues? Pues podemos estar platicando, yo, ya. Y nosotros todos estamos platicando. ¡Oh, sos metichos! ¡No te asilo, bolita! ¿Y qué andas haciendo David? Ay, andaba aquí. Andaba aquí sin trabajo, creo. Ah, ¿sin trabajo? Sí. ¿Y por qué? Es que me corrió ahí el caporal. Bueno, tú, pues, ¿dabes qué andaban haciendo? No, es que, a ver qué les voy a decir al patrón. Y el patrón lo mandó. A ver qué estaban haciendo, huevoneando y ustedes. Y ustedes. Y luego los corrió el caporal. No. Y la unica, pero, a ver, no tiene que usted se ponga triste. No es así, la unica. Yo sé, nadie, que yo no me debo de poner triste porque... Pero es que mi amiga... Es que él se lo dijo y estaba abuelo. Sí. Cuando esté alentado, va a ver que... Déjame ir. Ya. Va a ver que hasta le va a preguntar que... que... que hizo con su amiga. Y busque... ¿Cuál es el problema? Pero es que mi papá no lo tenía que hacer. Y abrazó un amigo. Ya es verdad, sí, él es un gran amigo, pío. Ah, él era el amigo. Sí. Y como habrá seguido, Carlito. Acelia también, que estábamos en la plástica allá, que yo estaba convenciéndome, pero tenía que llegar a esa ciclilla vieja a entrometerse. Ay, la que tiene al esposo, que ya le espiona al esposo, pero me voy a desquitar de ella. Hasta de ella, vamos a buscar la manera de poner en su puesto a esa para enseñar a la que tiene, a la que manda, a la que ha partido con personas que no le corresponde. Las personas no son para gente como yo, que pues, tiene dinero y pues, tiene que buscar algo de su nivel, pero están queriéndose meter con personas que ni siquiera le corresponden a él. Ay, pues está tan bien que está allá con Carlitos hablando. Hasta él me confesó, pues que sí, le gustó, que le llamó la atención. Andaba medio tomado, pero los bolos y los niños dicen la verdad. Entonces, pues, por lo que me dijo, decía, es cierto que le gustó, que deseaba verme. Ay, no, ya me imagino yo, la señora de Varela. Ay, qué bonito se oye, señora de Varela. Ya yo dueña de hacienda y con todos los terrenos. Ay, todo eso lo voy a cumplir, pero nada más necesito deshacerme de esa... Esa seca vieja que anda ahí entrometiéndose en mis planes. Tengo que atapar y me voy a dar cuenta quién es el marido. Y le voy a hacer la vida imposible. Me voy a ir a mi marido que anda de coscolina y buscando a mi futura esposa. Mante entrometida, como que acaso fuera algo de ella. Me voy a irme a un Carlitos otra vez a ver. No puedo, pero ya está contento, porque todo renegando para trabajar. Y yo dije, va, ¿qué? Yo dije, patrón, igual que mejor lo dije. Y vieras. Buenas, Carmelito. Buenas, ¿qué tal, pues? ¿Cómo estás? Por aquí, hombre, siempre pensando, pues, en lo del otro día. Ya dijo, está bien, entonces, va. Pues, aquí ya me siento un poco ya mejorcito, hombre. Ya tomé por ahí una de mis pastillas y ya el dolor de cabeza, pues, ya. ¿Ya le pasó? Ya, pues, casi me pasó. Qué bien, hijo. Pues, y quería preguntarle, pues, al respecto del trabajito aquel que me estaban haciendo los muchachos, hombre. Ah, fíjese que yo le comenté aquel día que dije, va, que ellos no querían trabajar ellos, va, entonces. Pues, sí, pues, usted me comentó que ellos estaban todos rogados y que no querían mucho obedecer, bueno. Entonces yo dije, va, pues, yo lo que le dije, porque fui muy claro en decirselo. Dije que usted iba a mandar, o sea, que en ese momento yo, pues, porque no me sentía bien, pues, yo le di la autoridad a usted, pues, para que usted ordenara allí como usted al mero patrón, pues, el mero jefe. Dice que yo vine que no querían mucho trabajar, yo les dije, va, que si se portaban bien, pues, trabajaban y si no habían caso, pues, pues, voy a despedirlo. Y yo vine yo, pues, lo despidí, y, pues, todo. Ah, lo despidió, entonces, pues. Lo despidí, pues. Ah, vaya, entonces, pues, allí como que necesitamos algo mal, pues, Carmelito. Porque, como yo. Porque acuérdese que yo le dije, pues, que usted allí iba a portar, pues, como el mero jefe. Pero no le dije yo, claramente, usted córranme a todos mis mamás. Pero mire, patrón, porque sí que yo dije así, verdad, que lo corrí por el motivo de que él, ellos casi le lo volteaban, pues. Debo decir así, porque al patrón hay que saber trabajar uno, porque no trabaja, no hay pago, mejor que lo vayan a voltear a la casa. Por eso, Carmelito, yo le dije a usted, ahorita le dije yo a usted, haga todo lo que sea a su alcance, pero lo que considere que es justo también, pues, imagínese correrme la gente y ahora, ¿cómo vamos a avanzar en el trabajo? Yo, como estaba enfermo, Caldillo, usted me dijo a que me dijera, entonces, yo dije, vaya, y estamos todos. Entonces, pues, hay mucho trabajo por hacer, yo estoy preocupado, en realidad, porque tengo otros compromisos, pues, tengo que ir a hacer otros negocios, por ahí, y me voy a desatender siempre de mi trabajo. Pero, oiga, patrón, ¿y vas a tenerlos allí para que los...? Y los voy a tener a usted allí, como siempre, como mi caporal, y despachándome toda la gente, hombre, démelo. Pero, oíganme lo que lo hiciste, y te va a querer que ellos lo bolsellen mejor así, no regales el dinero. ¿Por qué paso eso? ¿Por qué siempre hay tres, yo voy a hacer un chico, y te va a querer que los papás? Amor, mi amor, mi amor, ¿qué le pasa? Ven a un brazo, mi amor, no regalo. No, sí, la verdad, me siento bien, para estar en mi favorito, ¿verdad? Mariene, ¿qué le pasa? Ven a un brazo. ¡Pelada! Está, mire. Sí, sí, Rene, pero... Ay, que está pasando una cosa que te diga, no, ya, yo he sentido ya nada, la verdad. Siento bien, mal, triste. Me siento bien sola. Sola, pero sola, del verbo, soledad. Sola, bien sola, yo solí, está para arriba, para abajo, y ahora, pues, no sé si usted me entiende, pero... Pero, María, pero eso no quiere decir que, que usted se porte bien diferente conmigo, que no tiene ni siquiera un abrazo. No, pero no lo estoy diciendo, pues. No me entiende que no me siento bien, pues. Sí, en realidad, ¿qué es el problema que usted tiene, pues? Estoy diciendo que yo no me siento, Marietta, bien para estar ahorita ahí con ustedes. Ando triste, Rene, ando triste. María, pero, pero si yo, si yo lo poquito que yo gano, María, ¿usted sabe? Usted no me entiende. Usted no me entiende. Usted no me entiende. Sí, sí, ya sé yo. No me entiende, ahí está diciendo eso. Pero, chicas, me voy a esforzar más. Yo no voy a esforzar. No, no, Rene. No, yo ahorita no quiero. Sí, yo sé que usted está decepcionada, pero... Imagínate. Yo lo prometo, me esforzarnos más. Pero si aquí, la verdad, pues, yo soy la que me siento bien. Pero, Mariela, ¿y cómo es eso, pues, Mariela? Ay, si hubiera, tengo que pensar, ¿qué voy a hacer? Si, perder definitivamente esa persona. ¿Por qué ya no alejarme definitivamente? Porque yo la quiero mucho, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. No sé, papá siempre. Y si lo que quiere es dejarme. No lo hago. No lo hago. Sí, Mariela, sí. No lo hago. Ay, no, no sé. Y si lo que quiere es irse de mi lado y dejarme otra vuelta. Porque no hace poder. No quiero perder la vida. 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 Pero tengo que dejar la paz. No, Dios mío. ¿Por qué me pasa esto a mí? O irme yo para otro lugar. No sé. No sé. Decidiera nada definitivamente. Me voy a aportar más de mi trabajo. O verla de vez en cuando, nada más. Me voy a aportar más de mi trabajo. Por ratito, nada más que quiera verla de lejos. Mariela, pero si usted sabe que yo salgo a trabajar de lejos. Usted puede ver, mi Mariela. Es que eso es lo que, no sé si decidir si ya no ves la definitiva mente de esa persona. Mariela, ando hecha bonita. Mariela, vea, vea. Mariela, vea, Mariela. Llévalo de jamón. Usted. Ay, pobre mío. Chueve. Pero si usted sufre, yo también, Mariela. Por bovita. Por bovita. Por bovita. Por boba, pero por buena persona a la vez. Por bovita, con tu ahí te lo virá, pero con Mariela. En fin yo ando y me llamo. Pero promete, por sánchez. Promete, por sánchez. Promete, por sánchez. Para llevar poquito más de dinero a la casa.